Ojo a ese balón, la que hace en el segundo palo Campillo. El centro templadito de Campillo hace... La pegado fatal es rechace sobre la línea Bruno. ¡Gol! ¡De Lugo! Gol de Antonio Campillo que ha resuelto al final esa jugada loca en el área. ¡Gol! Ahora sí, la apertura hacia la derecha para Calavera, el remate de cabeza... ¡Gol! 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 Es por Day! El conjunto blanco y violeta, el Talaverano. Atención a ese balón que se va a llevar. Finalmente, Carlas Arañá. Puede chutar. Gol, 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 gol. Gol de Carlas Arañá. Cuando señale, el colegiado podrá disparar Marhuala. Lleva el golpeo con pierna derecha. Gol de Marhuala, que empata el partido. Retrasan un poco su posición. Entra Manu del Moral. El disparo del 7. Gol del Numancia. Como finalizó Manu del Moral. Solo su segundo tanto de la temporada en la Liga. Un 2-3, pero un jugador de primer nivel. Ya lo sabemos. Y abre la lata en el nuevo Arcángel. Ahí va el lanzamiento de Yola Mejía. Pues quizás era esa pizca de suerte que necesitaba el Córdoba. Media vuelta de Álvaro Peña. Intenta que el balón no se le vaya. Vuelve a recortar el centro de César Soriano. ¡El rebate, gol! ¡Gol! 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 Ojo al pase para Álvaro. La dejó pasar. La tiene Álvaro Peña de espadas a la portería. Intenta quitarse la llegada del aura. El disparo. ¡Gol! 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 Marca el segundo al Alcorcón, gol de Laure Sanabria. Lucha por ese balón ahora Edgar Hernández. Atención, el robo es buenísimo. El balón de Ricardo Hernández, dispara, gol. ¡Gol! 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 Marco David Quedol, como colocó ese balón hasta lo cruzado. Al desplazamiento de falta por debajo para la barria, el balón que queda muerto. ¡Gol! 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 Gol! Gol de Pichichi, gol de Killer. El balón, el segundo para, atención. Le ha bajado el pecho. La sacó Masipel, el balón que sigue viva y el gol. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Que se sacó de la manga el portugués Gusledes! ledes el balón abierto en área pequeña el remate y el gol marcó el pocera empujó ese balón ángel garcía para marcar está el extremo del granada el balón de pedro segundo palo el remate que no se llega a producir que a la plata muerta y el golpeo y y Contra a Romsoro, le pega Machís, gol ¡Gol! Dentro de Abel, la pone al punto de penalti Va bien ese balón, pero lo pudo despejar la defensa del granada El golpeo de Bolea, ¡el gol! ¡Gol! ¡Golazo del Lorca! Ahí viene el reyenzolano, Machís, hace la diagonal El pase bueno para José Lugo ¡Gol! ¡Gol! Balón ahora de Pedro Le abrió para Machís, va para el hat-trick Machís, que recorte de Machís ¡Gol! 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 ¡Del Granada!